¡Ah! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo, tío? ¡Arreglo mi auto! ¡Ay! ¡Ayudémosle, tía! ¡Ok! Yo sostendré el auto. Sí, pon este aquí. ¡Oh! ¡Sí, creo que funciona! ¡Muchas gracias! ¡Qué bien! ¡Me gustan los autos, tío! ¿Te gustan los autos? ¡Tengo muchos autos! ¡Te enseño! ¡Ok! ¡Vamos, tío! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Mira, Jenny! ¡Aquí tengo muchos autos! ¡Ah! ¡Asombroso! ¿Qué es esto, tío? Es una motocicleta de policía. ¿Para qué sirve esto? La policía la usa para ayudar a la gente. ¿Puedo probarlo, tío? ¡Claro! ¡Oh! ¡Ya está listo! ¡Ay! ¡Ya sé! ¡Vamos, tía! ¡Ok! ¿A dónde vas? ¡Tarán! ¡Estoy lista, tío! ¡Oh! ¡Eres un oficial de policía! ¡Genial! ¡Genial! ¡Pruébalo, Jenny! ¡Tengo que encender las luces! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Wow! ¡Parpadean! ¡Adelante! ¡Muy bien, Jenny! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Tengo que parar aquí! ¡Oye, Jenny! ¿Probamos otro auto? ¡Ok! ¡Vamos! ¡Tarán! ¡Mira! ¡Otro auto! ¡Wow! ¿Para qué es este auto, tío? ¡Esto es un camión! ¡La gente lo usa para llevar cosas! ¡Oye, tía! ¡Probemos con otro disfraz! ¡Ok! ¡En marcha! ¡Aquí las espero! ¡Mírame, tío! ¡Genial! ¡Está bien, Jenny! ¡Usemos tu camión para llevar bloques a casa! ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Oye, tío! ¡Oye, tía! ¿Me ayudan a recoger los bloques? ¡Claro! ¡Te ayudaremos! ¡Recojamos los bloques! ¡Ja, ja, ja! ¡Yujú! ¡Todo está listo, tía! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Guardemos los bloques! ¡Buen trabajo, Jenny! ¡Probemos otro auto! ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Está bien! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Mira, Jenny! ¡Este es el camión de bomberos! ¿Para qué sirve este, tío? ¡Usan el camión de bomberos para rescatar personas! ¡Asombroso! ¡Oye, tía! ¡Tengo que cambiarme de disfraz! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Las espero aquí! ¡Hola, tío! ¡Oh! ¡Qué bien, Jenny! ¡Ayudemos a la gente! ¡Está bien, tío! ¡En marcha! ¡Pruébalo, Jenny! ¡Vamos! ¡Vamos, Jenny! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Mini necesita ayuda! ¡Ay! ¡Mini está a salvo ahora! ¡Me gustó aprender de los autos hoy! ¡Gracias por vernos! ¡Esperamos que lo hayas disfrutado! ¡Recuerda suscribirte al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Bye!